Que se escuche bien y que se escuche lejos de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo y que no se hagan, que no engañen, que no simulen, ese es el fondo, quieren Kratos sin demos, la democracia es Kratos y demos, demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo, pero ellos nada más quieren Kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo. Esa es la diferencia, eso es todo, son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos, cómo no van a ser rateros si los que impulsan ese movimiento fue los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años?